Hola mis carcors, ya sé que estoy bien peluda pero yo también alguna vez fui niño Y desde niño me cagaban un chingo de cosas, por eso aquí van las 5 cosas que me cagaban de ser niño Las cartulinas, como me cagaban las pinches cartulinas cabrón De repente estabas viendo la tele como a las 9 de la noche todavía con el uniforme puesto Echando la hueva a gusto y te acordabas, puta madre la cartulina Mamá me pidieron una cartulina, una lámina de Don Benito Juárez y todo el sistema solar para mañana ¿De dónde voy a sacar una pinche cartulina a esta hora José Chuy? ¿Por qué no me dijiste a tiempo cabrón? Terminaba tu mamá ayudándote a escribir la biografía de Benito Juárez Sí, yo me sé la biografía de Benito Juárez, ponle, escríbele, escribe ahí que era un muchacho muy chaparrito Este, se llamaba Beno pero le decían Benito El pinche sistema solar lo terminaban haciendo con las pinturas de tu mamá El rimel va a ser mercurio y este pinche rubor va a ser Plutón Plutón ya no es un planeta mamá ¿Cómo chingados no va a ser un planeta Plutón pendejo? Yo lo vi en la escuela Sí, pero ya no mamá, ahora es un planeta enano ¿Cuál enano cabrón? Yo sé de esas chingaderas del espacio y todo cabrón Me la paso viendo los noticieros, estoy informada José Chuy Todo el mundo sabe que López Dóriga dice puras mentiras ¡Cállate el hocico! No hables mal de López Dóriga Perdónalo señor López Dóriga Ya no quiero discutir, ya terminamos, ya, vete a dormir cabrón ¿Y la cartulina? Ay la cartulina, no te pases de verga Dile ya a la maestra que se la copió el perro ¿No tenemos perro mamá? Hay que ir por uno Las reuniones de adultos Cuando eras niño era una hueva ir a las pinches reuniones de adultos Te aburrías bien cabrón Llegabas y lo primero que preguntabas era si había otros niños para jugar O si tenía Nintendo O si podías ver Dragon Ball mientras los papás hablaban de puras pendejadas de política Porque en esas reuniones siempre había un ruco Que de lo único que hablaba era de pinche política Le preguntabas algo que no tenía nada que ver Y te contestaba con una pendejada de política Señor, ¿qué habla de política? ¿Me pasa una servilleta por favor? Claro que sí, mi hijo, ahí le va la servilleta Pero antes déjeme platicarle una historia de Carlos Salinas de Gortari Que sucedió por ahí del 94 Sí, me vale verga señor, pásenme la servilleta También López Portillo Era, tenía algo ahí que ver Pero te estoy hablando de otros tiempos, ¿no? La reforma política del 77 77, fíjate Ya pasó varios años Ya estaba chavalo Cuénteme más señor, me está encantando su plática ¡Mamá! ¡Vámonos! Era de hueva cuando no había otros niños con quien jugar Pero era peor cuando solo había una niña Porque hay una edad donde te cagan las niñas Ya después con la edad se te va quitando lo pendejo Pero cuando estás chiquito te valen madre las niñas Solo quieres jugar y estar con tus amigos Muy parecido a cuando estás casado Y me cagaba no poder estar en las pláticas de adultos que te corrían Vamos a platicar cosas de grandes Niños, por favor váyanse ¿Cuál plática de adultos? Eran puros pinches chismes y pendejadas No faltaba el papá que se pone bien pedo Y te empieza a decir que te quiere un chingo Mijo, lo quiere un chingo yo a usted Lo quiere un chingo, mijo Lo quiere un putal, en serio Es más, llévate el carro Llévate el pinche carro Tengo cuatro años, papá Ah, no, no ¿Cuatro años tienes? Que los niños son bien pendejos Bueno, eran, porque ya están cabrones Pero en mi generación sí están bien pendejos Yo me acuerdo, la pinche tele nos llenó de basura el cerebro Televisa y TV Azteca nos educaron a todos con puras pendejadas Pero ahora con las nuevas tecnologías ya es otro pedo Te encuentras pinches niños bien avanzados Cuando nosotros nacimos el doctor te pegaba una nalgada Y estabas todo pendejo llorando Los niños de ahora nacen y les dan un pinche iPad con un formulario Lléneme esto, por favor Ahí está el niño llenando el pinche formulario Claro que sí A ver ¿En edad qué le pongo? Un paro, no tendrán una toallita o algo Estoy llenando de sangre todo Voy a aprovechar para decirle algo a los pinches niños Porque ahora es otro pinche tiempo En nuestros tiempos salíamos a la calle, cabrones A jugar con los otros niños Ahora no, todo el puto día en el Xbox Cabrones, salgan a la calle que les dé el aire Que están todos pálidos Tú salías a la pinche calle, convivías con otros niños Había juegos más chingones, las escondidas El stop, el elástico Yo era una reata para el elástico Antes mínimo sabías qué era lo que estaban haciendo los niños Ahora no sabes, están metidos ahí en los pinches aparatos Pueden ser un pinche traficante de cocaína en Miami O estar construyendo ciudades autosustentables en Minecraft Nosotros volábamos pinches papalotes en el parque Y estos cabrones vuelan drones hasta Turquía En nuestros tiempos las pinches patinetas eran manuales Uno tenía que estar ahí como pendejo moviendo el pie Ahora no, ahora pinches patinetas se mueven solas Y le da, comiendo un helado Y la chingada, no mamen cabrones A la hora que nosotros nos despertábamos a ver Chabelo Ustedes apenas se están acostando Que por cierto ya lo corrieron a la verga Chabelo Por su culpa, porque nadie lo ve Está bien chicos, ya estaba muy viejo y me daba miedo Otro que también está muy bizarro es cepillín ¿Qué pedo con cepillín? Si eras niña, es muy probable que hayas sufrido cuando tu mamá te peinaba Porque siempre te jalaba bien cabrón No te muevas No me jales, me duele Ah basta, ahí está, ya, ya quedó, ya ¿Qué es esto mamá? Parezco palmera Así se está usando, es la moda Y si eras niño, el peluquero se encargaba de dejarte el corte más culero del mundo Vamos a hacerte un corte de honguito porque me encantan los hongos Ándale, sí, hazle el de honguito Te va a ver bien guapo, está muy de moda el de honguito Y yo no sé por qué chingados las mamás siempre querían que te cortaran más Ahí quedó ya, corte honguito Córtele más, está muy largo ese pelo Ahí estamos Eh, sin miedo, métale tijera sin miedo Ahí quedó Todavía puede cortarle un poquito más Señora, ya no hay pelo Ah no, entonces, este, ya no le corte y póngale un poquito más, unas extensiones o algo A ningún pinche niño le gusta bañarte cabrones, son más sucios que un hippie de los sesentas y el Che Guevara juntos No te has bañado, José Chuy Ve nomás como traes el cuello todo sucio Sí me bañé, mamá Vas de traer gamborimbos en el culo, hijo de la chingada Vayas a bañar Y cuando te metías a bañar durabas horas en el pinche baño desperdiciando el agua, jugando con tus juguetes José Chuy Salte ya Estás gastando mucha agua, que no estás viendo el chingado calentamiento global Se metía tu mamá y tenías un cagadero en el baño Hijo de tu pinche madre, ¿qué es esto, cabrón? Tienes un pinche chapoteadero aquí Apaga ya la pinche regadera, cabrón ¿Qué estás haciendo con eso? Es de tu papá, se va a enojar Es su bombita La que anunciaba el Andrés García Qué guapo está el Andrés García ¡Mijo! Ya encontré la bombita Ah, mira, mija, qué buena onda Ahí en la noche le damos Que te recogieran tarde de la pinche escuela Era muy triste, chicos Cuando eres niño, esto era muy triste Ibas viendo poco a poco cómo llegaban por tus amigos en sus pinches mamabanzas ¡Adiós! Y así, chingas tu madre, puto Y la chingada Se iban yendo, de repente ya estabas tú sola Y el niño por el que siempre llegaban tarde Un niño que estaba muy triste siempre porque su papá era borracho y lo golpeaba Muy triste, chicos Hola, Galaxia ¿Tus papás tampoco te quieren? ¿De qué estás hablando, niño? Ahí vienen por mí Por favor, hazte para allá Che, niño raro Con el tiempo te acostumbras Guardé un poco del desayuno para poder cenar ¿Quieres un poco? No, muchas gracias, niño Ya está muy hecho a perder Aprendí a hablar con las plantas Pero después de un tiempo ya no quisieron hablar conmigo Estás muy pinche raro, niño Papá Llegaron por mí Llegaron por mí ¡Papá! ¡No mames, cabrón! ¡Dame raite! Te quedabas sola ya nomás con el conserje ¿No han llegado tus papás, mija? No, no han llegado, pero ahí vienen ¿Cómo estás tan segura que van a venir? Pues porque tienen que venir Ni modo que no vengan No puedo quedar a vivir aquí Eso mismo pensaba yo Pero nunca vinieron por mí Aquí estudié yo la primaria La secundaria La prepa Pues hasta que me dieron chamba Y aquí andamos Pues chingándole, no hay otra Ya, ya me voy a la chingada, chicos Ya estoy hasta la madre de ustedes Se nos olvidan muchas cosas, chicos Muchas cosas que antes valorábamos Yo me acuerdo que valoraba mucho la vida El simple hecho de ver la naturaleza Era algo que me encantaba Jugar con los animales Cosas que realmente te hacen feliz Y poco a poco vas perdiendo Esta chispa, esta imaginación Porque nos meten en un pinche molde Cuando empezamos a crecer Pinche molde del cual nos acostumbramos Y pocos tienen el valor de salir otra vez Y hacer las cosas que realmente les gustan Divertirse, disfrutar Disfrutar el pinche momento de la vida, cabrones Eso era lo más chingón de ser niño Te valía verga todo Lo que dijeran los demás a ti te valía madre Amábamos con toda la intensidad Dejábamos volar nuestra imaginación Poco a poco los adultos te van diciendo No hagas eso Deja eso Ya no seas feliz Chinguen a su madre los pinches adultos, cabrones Cuando crecemos Poco a poco nos vamos amargando Y vamos valiendo verga Nos empiezan a importar puras pendejadas La niñez Era una etapa maravillosa Pero creo que lo más importante Es volver a ser niños No físicamente Porque eso está muy enfermo Chabelo y la chingada Pero volver a ser niños En alma, mente, corazón Chicos No se olviden de las cosas importantes Disfruten la vida Y traten bien a los niños Porque son el futuro Enseñenles cosas buenas No los limiten No les digan Ah tú no puedes No cabrones Si puedes en esta vida Y como niño tienes que crecer Y ser mejor persona Y nunca te olvides de ser niño Porque es muy importante chicos No se olviden de ser niño Jugar La vida es un pinche juego Hay que jugar cabrones No se acaba cuando creces el juego La vida sigue El juego sigue Hay que seguir jugando Realmente Estoy diciendo puros pendejadas Váyanse a la chingada Y me van a hacer caso Adiós Adiós 8 y y o y y y y y y Gracias por ver el video.